Nuevo disparo de un misil de Corea del Norte El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó del lanzamiento realizado la mañana del jueves sobre el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. Según la agencia de prensa Yonhap, el ejército surcoreano no ofreció detalles del lanzamiento. Japón confirmó también el disparo. En la región de Hokkaido, la gran isla en el norte del país, las autoridades llamaron a los residentes a evacuar y buscar refugio en un edificio o bajo tierra. En 2023, Corea del Norte continuó la serie de pruebas iniciada el año anterior y asegura haber probado dos misiles balísticos intercontinentales y dos drones submarinos con capacidad de ataque nuclear. El lunes, el líder norcoreano Kim Jong-un acudió a una reunión de la Comisión Militar Central para discutir formas de enfrentar las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur que considera un ensayo para una eventual invasión. Kim ordenó que las capacidades de disuasión del país se fortalecieran a una velocidad más rápida y con un enfoque más práctico y ofensivo.